Mucha atención ahora a los amantes de The Walking Dead porque Telltale mostraba en gameplay The Walking Dead A New Frontier el primer capítulo llegará el próximo 20 de diciembre. Tal y como se confirmaba hace tan solo una semana, en esta The Game Awards 2016, la compañía Telltale Games mostraba el primer video gameplay de The Walking Dead A New Frontier. Lo ha hecho en la misma gala en la que hace cuatro años, la primera de las temporadas de esta afamada serie del equipo americano se coronaba como mejor juego del año, según estos premios. Es ahora mismo cuando, bueno, solo habíamos podido ver un tráiler del juego, el que sirvió para su presentación en el E3 de Los Ángeles. Desde entonces, la sequía de información y de nuevas imágenes había sido constante y tan solo algunas imágenes habían logrado mantener el interés por parte de los fans. El título va a ser episodico, como es habitual en la compañía. El primer capítulo llegará el próximo 20 de diciembre a todas las plataformas. A New Frontier es la tercera temporada de The Walking Dead. Pese a ello, sus creadores insisten en que no es totalmente necesario jugar los capítulos anteriores para disfrutar de estos próximos cinco capítulos que nos van a poner en la piel tanto de Clementine, habitual en la saga, como de Javier, un nuevo personaje con una interesante historia familiar. Además, se han confirmado las opciones de importación de partida del juego, dado que, como ya sabréis, el título cuenta con una importante narrativa que continúa los hechos acontecidos en las temporadas anteriores, hechos que, por otra parte, prometen ser importantes en el transcurso de A New Frontier. Muy pronto sabremos más detalles, nuevas informaciones de esta opción y del juego en sí. De momento, podemos disfrutar de este primer tráiler in-game, de lo que es la continuación de una saga que a muchos vuelve locos.